Muy buenas noches, aquí estamos en un programa más de juego interior en esta que es un radio Coaching World Radio y acompañado como siempre con mi amigo, mi hermano Mark Agulles, otro loco del coaching y del juego interior. ¿Qué tal estás Mark? Genomenal Mariano, encantado de estar aquí una vez más y la verdad es que con ganas de continuar un poco con el programa que empezamos la semana pasada porque era un poco continuidad, ¿no? De lo que haces así al final, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la verdad es que me pareció un programa muy interesante y que creo que le podemos sacar mucho partido entre hoy y la semana pasada. Yo ya me he puesto, para los que me ven, podrán ver que ya me he puesto uniforme de verano porque Mark todavía ha aguantado con la chaqueta Yo he sido incapaz. De hecho, las temperaturas en España, para que se hagan una idea, estamos en mayo Están correspondiendo más a finales o mediados de julio, ¿no? Con unas temperaturas que, no sé, yo estaba el sábado pegando unas bolas o el viernes pegando unas bolas en un campo El viernes, cuando fui a coger el coche marcaba 41 grados, una cosa espectacular, parecía eso agosto o julio El verano más duro y puro frente a la realidad, que es que estamos en primavera, finales de primavera Pero nos queda casi un mes de primavera todavía, ¿no? Entonces, perdónenme, voy de... sin chaqueta, pero bueno, es que no hay quien pare En el estudio 1 de Coaching Gold Radio no hay quien pare Parece ser que en el estudio 2 de Coaching Gold Radio hay aire acondicionado Yo aquí no lo he puesto De eso nada, el estudio 2 es que me han pillado desprevenido, ¿sabes? Pero el próximo programa lo hago con Polo Sí, sí, yo creo que ya pasamos el uniforme de verano como el ejército, ¿eh? Sí, 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 es un dress code, ¿no? Ha llegado Alguien se ha olvidado al altar ahí, dress code Ha llegado el momento, ¿no? De pasarnos el uniforme de verano y a pasarnos la manga corta Oye, refresca el año pasado Digo el año pasado, ¿no? De momento De momento solo la semana pasada Sí, que estuvimos viendo un artículo muy interesante de dos personas Que además hacía coincidencia con nuestros nombres también Mark and Angel, ¿vale? De Hack Life, ¿no? Que decían ocho cosas para recordar cuando creas o cuando pienses que todo va mal, ¿no? Que todo no funciona, ¿no? Y lo que decíamos básicamente era que los ocho puntos era el dolor, es parte del crecer Y es necesario para ser mejores, ¿vale? Que me parecía una reflexión realmente impactante, ¿no? Para empezar y que realmente es así, ¿vale? La segunda es que todo en la vida es temporal y nada es dura para siempre Que eso yo creo que es un mensaje para todos Para los que están arriba y para los que no están arriba, ¿no? Sí, en subir y bajar que hablábamos constantemente, ¿no? Exacto, creo que la palabra más clásica para estas cosas es cíclico, ¿no? Yo creo que se usa muchísimo, ¿no? Pues evidentemente hay que tener en cuenta que las cosas son muy cíclicas Y que cuando estás abajo del todo, pues lo que tienes que tener claro es que lo único que te queda es subir para arriba, ¿no? Entonces, evidentemente hay que poner voluntad, pero se sale, ¿vale? Luego el punto número tres que era preocuparse y quejarse no sirve de nada, ¿vale? No tengas miedo a fallar, ¿vale? Que es un punto importante porque muchas veces la preocupación es la que te impide seguir adelante, ¿no? Es como un freno de mano que llevamos puesto, ¿no? Estamos tan preocupados, tan preocupados por las cosas que al final no nos ocupamos de nada y no avanzamos, ¿vale? Luego el punto número cuatro que sí, recuerdas que me gustaba mucho, ¿no? Que tus cicatrices son el símbolo de tu fuerza, ¿vale? No te avergüences de tus cicatrices, ¿vale? Suena casi a vikingo, ¿no? Exacto, es el tatuaje de tu triunfo, ¿no? Una cicatriz, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es que es verdad, o sea, es auténtico Cuando tengas cicatrices, pues eso, las puedes enseñar con orgullo, ¿no? Además de una cicatriz como tal, es decir, una cicatriz es una herida cerrada y curada, ¿no? Que deja una marca y una huella en ti, ¿no? Pero está curada y cerrada, entonces eso quiere decir que has superado aquello y lo has superado bien, ¿no? O sea, que es estupendo, la verdad es que este punto es muy chulo El quinto punto que decía, cada pequeña lucha es un paso adelante, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que va muy ligado también con el que hablábamos, ¿no? Sin sufrimiento no hay avance Permanentemente todos los días hay que estar luchando por cualquier cosa Exacto, exacto, exacto Luego el punto número 6, que era la negatividad de las demás No es tu problema, ¿vale? Probablemente sea el reflejo de su impotencia por luchar Pues por no saber hacia dónde van, ¿no? Y cuando ven algo que les llama la atención, pues muchas veces es el recurso fácil, ¿no? La negatividad frente a... A mí me dijeron una vez Ojo Con quién compartes tus sueños, ¿no? Ves con mucho cuidado y sé muy Muy celoso de ello, ¿no? Porque según con quién los compartas, pues te va a hacer más mal que bien, ¿no? Y eso es un tipo en esta línea, ¿no? Los especialistas en acabar con los sueños de los demás Exacto, exacto, muchas veces Y aquí va muy ligado el tema de no cambiar para impresionar a alguien, ¿no? O sea, no cambies para impresionar a alguien, sino cambia para mejorar tú, ¿vale? Cuántas veces hemos intentado, pues ponernos la máscara de, ¿sabes? De esto o de lo otro, de soy así o de soy así Cuando realmente no es tu persona la que está ahí Simplemente pensando que al que tienes enfrente, pues le vas a agradar más O te vas a acercar más a tus objetivos Y eso no es así, eso te está alejando, ¿no? Tienes que, evidentemente, pues tener un perfil claro Y conocerte bien, pero tienes que evitar eso, ¿no? El intentar agradar en exceso a los demás Sí, es muy habitual intentar gustar a todo el mundo Y eso es imposible, ¿no? Exacto, exacto Luego el punto número 7, que lo que decía es Lo que tiene que suceder, eventualmente sucederá Es decir, tener claro que puedes luchar contra todo Pero intenta luchar contra lo que tú puedas cambiar Es decir, lo que tengas cerca, ¿no? No intentes luchar contra los elementos, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que las cosas suceden por delante de nuestro Y no somos capaces de hacer cambios Y eso no es verdad Los cambios importantes están en los pequeños cambios, ¿no? En lo que está alrededor tuyo Donde tú sí que alcanzas a ejercer cambio, ¿no? Y eso es suficiente como para que a medio o largo plazo Se sucedan grandes cambios alrededor tuyo, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y tenerlo claro, ¿no? Lo que tenga que suceder, sucederá Eventualmente va a suceder No, no, no tengo que estudiar Pero cómo lo afrontes y cómo lo cambies tú Hasta donde estés, ¿no? Hasta donde llegues Pues eso es importante, ¿no? En un programa anterior hablábamos de la persistencia, ¿no? Si mantienes tu objetivo y persistentemente vas buscándolo Totalmente Siempre llega tu hora, ¿no? Y se consigue Exactamente Que es un poco también lo que dice el punto 8, ¿no? El último punto que hablaban esta gente era de Siempre adelante, ¿no? Decía como lema, ¿no? Que además es un lema que yo he usado mucho y que me gustó, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es continuar siempre Siempre adelante, ¿no? Dice a veces hay que pasar por lo peor Y no puedes abandonar, ¿no? Porque hay que luchar Y hay que esperar para que vaya apareciendo eso que tú gustas y es lo mejor, ¿no? Y entonces, pues eso Adelante, adelante Como si fueras sobre raíles Como una locomotora, ¿vale? Evidentemente sin hacer daño a nadie Y manteniendo esas premisas éticas y de lógica normal Pero que sí que vayas siempre adelante Y que sin miedos, ¿vale? Y cerrábamos el programa, la verdad Con unos puntos básicos que queríamos lanzar hoy En el programa de hoy Que eran unos puntos básicos que se pueden utilizar de una manera sencilla todos los días Para facilitar un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Esos pequeños cambios que tú puedes ejercer alrededor tuyo Cómo empezar a hacerlo, ¿no? Algo de una manera sencilla, ¿no? Cómo puedo empezar a hacer cambios en mi vida En todo lo que me rodea En lo que tengo cerca Y sí que puedo ejercer cambio Pues de una manera sencilla Sin complicarse mucho la vida, ¿no? Y eran seis puntos básicos que pueden facilitar de eso, ¿no? Cerramos el programa de la semana pasada También con una frase que nos gustó mucho Que lo cerraremos ahí otra vez con ello Si te parece bien, ¿vale? Sí, sí Sí Vamos a empezar, si te parece Con los puntos básicos estos Que podemos hacer cada mañana, ¿vale? Y que nos van a guiar Pues eso Para poder hacer cambios dentro de nuestra vida, ¿vale? A ver, ¿por dónde empezamos? Cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos un café o algo más? Eso, evidentemente Sin el café, más con una torrija A ver, el punto número uno Básico sería Que tu primer pensamiento del día Sea un pensamiento positivo Una visualización positiva de algo, evidentemente Exacto Es decir Procura que no sea ¡Qué mal he dormido hoy! ¡Qué desastre de noche! O ¿Qué día voy a tener hoy? ¿Qué tengo no sé qué reunión? No, no, qué tal No, no Esos son pensamientos negativos Que te impulsan a poner el primer pie Sobre el suelo Con el dicho este de Se ha levantado con el pie izquierdo Un poco hacer el paralelismo ese Pues no es que te hayas levantado con el pie izquierdo Es que tu cabeza ya ha empezado a funcionar En una espiral negativa Desde primera hora de la mañana Olvidamos lo más esencial Esto lo hemos hablado muchas veces ¿No? Yo Ya saben los oyentes Y tú también Que ha morido un amigo Desde mi infancia De 51 años De amistad Un hombre joven Que no ha llegado a cumplir 56 años Y yo creo que lo que El mejor pensamiento positivo que puedes encontrar Al levantarte Es que te levantas Y que besa a tu familia Y que los que tenemos fe Pues dar gracias por otro día más Es que es así Pero eso se nos olvida Porque se convierte en la rutina Y te preocupa más el periódico Que las noticias de Rajoy O de Pedro Sánchez Cosa que por otra parte me preocupa Pero no voy a hablar de policía Que me encanta No, por favor Hoy no Otro día sí Dejemos que Pedro Sánchez se acerque a mí Y esto Y yo creo que ahí tiene que estar Ahí está aquí Y simplemente Si tienes a tus hijos Y a tu mujer No hay nada mejor que verlos O sea Si no eres capaz de visualizar Que es algo que también puede ocurrir Recordar que Simplemente mirando a tu izquierda O a tu derecha O en la habitación de al lado Tienes el motivo más grande Y más importante De un pensamiento positivo Los ronquidos de mi hija Cuando está con gripe Ya son dignos De dar gracias por ello Así que Exacto, exacto Sí señor Es así de sencillo Es decir No sé dónde Leí hace poquito Que decía Una sonrisa en tu cara Genera alegría a tu alrededor ¿De acuerdo? Es una tontería Es una tontería Pero Y lo que nos cuesta Porque es que Demasiadas veces Yo creo que todos Los que nos están viendo En YouTube A través del canal de YouTube O nos están oyendo Están totalmente de acuerdo Conmigo Con el que Siempre hemos tenido Un momento En el que las preocupaciones Han sido capaces De dominar tu vida No te dejan dormir No te dejan pensar No te dejan Razonar Y te bloquean No solo eso Es decir Es que todo lo bueno Que tienes alrededor tuyo Desaparece Es como si se os fumara ¿No? Eso que dices tú De tu mujer De tus hijos Que es lo mejor Que tienes ahí Todo lo bueno Que puedes dar A los demás Desaparece también Que yo creo Que es peor Porque es que ya No solamente Es cerrar Cerrarte La felicidad A ti Sino que estás Cerrando la felicidad Por ti A los demás Totalmente Porque claro Amargas a tu hija Amargas a tu mujer Amargas a tus amigos Amargas a todo el mundo Con esos temas Y es normal O sea Si no puedes pagar una factura Y tienes un problema Y te caes sin trabajo Es normal Pero hay que verlo De otra manera Porque al final Las cosas salen Solamente es Poner un paso Poner otro Lo que tú estabas diciendo Antes de empezar Exacto O sea Funciona muy bien También con los problemas Al solucionarlos Con las divisiones ¿No? Pequeñas divisiones Pequeños actos Que puedan Un gran problema Dividirlo en pequeños actos O pequeñas situaciones Que acabes Aquello del divide Y vencerás ¿No? Un poquito Esas situaciones Y estoy totalmente De acuerdo contigo Es decir Es una cosa Que incluso Me reconozco en ello ¿No? O sea Lo he dicho públicamente antes ¿No? Es una situación Que yo creo que todos Hemos pasado ¿No? Y te impiden incluso Hacerle una sonrisa A tu hijo pequeño ¿No? O ¿Por qué no estás? 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 Tu cabeza está Está trabajando En modo negativo ¿Sabes? O yo qué sé? Pues hoy es un día Que me voy a llevar A mi mujer A cenar O le voy a hacer Una cena especial En casa ¿Vale? Da igual Pues cualquier tontería De estas Que pueda implicar Pues eso Pues algo positivo Vete fuera Que yo no tengo el gusto Pero me da la sensación De que tú cocinar Por lo justito A mi me da esa sensación Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Te reto Un master chef Cuando vengas aquí en Valencia A ver quién gana A ti Es un trato Es un trato Yo ya me buscaré Un buen sitio De platos preparados Y ya lo hago Si tengo un problema No Es bastante cocinita O sea En casa El tema de la cocina Lo llevo yo bastante Es una cosa que me gusta Tengo que reconocer también Que es una cosa Que hago menos Cada vez Pero sí que O sea menos Cocino todos los días ¿Vale? Pero Pero Hago menos en el sentido De que Elaboro menos cosas Voy más A lo práctico ¿No? Con tres niños Y una casa para adelante Pues muchas veces Tiras de Sota caballo rey ¿No? Pero Pero sí que Me gusta Incluso He probado Cocinas extranjeras Y tal He hecho cositas En casa Interesantes Es una cosa Que me gusta ¿Vale? Entonces Bueno pues entonces Sí Invita a tu mujer A una cena en casa Si tengo problemas Hombre lo digo Porque A veces Pues muchas veces La situación El problema Es un problema económico Como tú muy bien decías ¿No? Y eso te impide Llevar a cena A tu mujer Pero Pero lo que no te impide Es Pues hacer algo diferente Y elaborarlo Con cariño Y preparar una mesa Con dos pelas Y hacer algo Diferente Eso no te lo impide De nada Somos una generación Obsesionada Con el triunfo El dinero En todo el mundo Todos los que nos están oyendo Hoy están en esa situación Pero yo creo que poco a poco Todo eso está cambiando ¿No? No sabemos hacia dónde ¿No? Pero que Que está cambiando Porque todos los que tenemos Una cierta madurez Nos estamos dando cuenta Que No Era Por dónde había que ir ¿No? Que ha sido un error Y espero que vaya En dirección A la vuelta atrás ¿No? De los valores ¿No? Un poco Un poco Lo que Lo que siempre hemos visto ¿No? Hemos hablado también Algunas veces ¿No? De decir El El mirar hacia atrás ¿No? El intentar Pues eso Aprender de lo De lo vivido Y Sacar lo bueno De lo que De lo que hemos aprendido Imprescindible Imprescindible Para todo ello Absoluto Pero ¿Sabes una cosa? Dime Hemos aprendido Que cada X tiempo Hay una paredita Para la publicidad Y no Hombre, claro Entonces Por principios Y valores Vamos a hacer esa parada No queda otra No vaya a ser No vaya a ser Entonces Queremos ahí Y luego arrancamos Con el segundo punto Que la verdad Es que el primero Era imprescindible Y no por ello El segundo Va a dejar de serlo también ¿Te parece? Ya verás Cómo no Perfecto Volvemos ahora mismo Cuídense Chao Ya estamos aquí Ya Ya mismo Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano 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 Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior Punto es ¿Conoces Conoces La edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coaching-golf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues aquí estamos de nuevo Tras esta pequeña parada Y estos consejos estupendos Por cierto Perdónenme Pero es que Estoy otra vez con catarro No sé Debe ser el 15º de este año No recuerdo tantos catarros Ni tantos virus Desde que Mi hija tenía Dos o tres años Que se los pillaba a todos En la guardería Y a su vez Nos las pillábamos Su madre y yo Pero que estoy pillando Pero este año Te lo estás pillando tú Efectivamente Pero no creas Con esto de los 7 A los 8 Yo no lo pensaba Pero Pero a mi hija En el cole Le han estado pegando Constantemente cosas Este año Y además Los chavales Han ido cayendo Durante mucho tiempo Ha sido Lo que pienso Es que ha afectado Bastante también El que haga tanto calor Y tan pronto Quizá es un cambio Un poco raro No sé Eso que comentábamos Al principio También del programa Que aquí estamos Un poco torrados Y que ya parece verano Verano Y estamos en mayo Todavía Parece que estamos En agosto Y que esto Son vacaciones Y que hemos vuelto De vacaciones Y empezado otra vez De cara a septiembre Y no Hace un calor aquí Que no hay quien pare Pero bueno Esto Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Si Nos queda segundo Que habíamos dicho El primero Que era pensar en positivo Que tu primer pensamiento Del día Sea en positivo De acuerdo Eso te va a generar Un cimiento Una base Importante Para tener eso Un día en positivo El segundo Es tener unos minutos Para la meditación O para Prescindible Exacto Aunque solo sea un minuto Situarte Exacto Que tengas un minuto Para ti Y que tengas un minuto Para ti de verdad Es decir En el que te sitúes Donde estás Que quieres hacer Como lo quieres hacer Todo eso es importante Y eso Cuesta muy poquito Es lo que decimos Es un minuto A veces A mi me funciona Poner el despertador En vez de A las 7 menos 20 A las 7 menos 21 Y cuando te suena Pues ya te das cuenta De que Ese minuto Que te estás dando De plus Es el minuto Que necesitas Para tu meditación Pues eso Coño Yo ese minuto De meditación Como me pongo a meditar Me duermo otra vez Porque yo Entro en una catarsis Es obligatorio Después de la ducha Sí Yo creo que sí Despezarse primero Porque si no Es imposible 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 Pero bueno Después del pensamiento En positivo Vamos para adelante Muy bien El punto número 3 Es lo que hemos dicho Lo que necesitas Para no llevar Una torrija natural Es un buen café Es comer saludable Un desayuno saludable Es decir No hagas cosas copiosas Y muy pesadas Sino algo muy saludable Y que tengas ahí Pues una dieta Equilibrada En ese sentido Yo en mi vida Me había levantado Y me había comido Una tortilla De jamón Macho Pues el otro día Lo hice Estoy cambiando Los hábitos Con la edad Yo era de café Y sin galletas Café con leche Eso sí Solo no Y dos cigarros Los cigarros No hay manera Que me los quite Ocasionalmente Lo consigo Y Lo que sí Estoy empezando A desayunar Es mucho más fuerte Y me encuentro Mucho mejor Por las mañanas Sí, sí Y no me hace falta Salir a un bar A desayunar otra vez Ni nada Por el estilo No Lo siento No soy El aperitivo me encanta Pero desayuno Nunca había sido Antes tampoco Pero había veces Que era necesario Pero ahora no Y me viene muy bien Y me hice una tortilla El otro día Macho Normalmente me como Algo de proteína Jamón O algún tipo de putido Jamón york O algo así Café con leche Y unas galletas Y cada vez Me está apeteciendo Comer más Esto Desayunar más fuerte Y me está viniendo mejor Yo lo tengo Lo tengo también Muy instalado en casa ¿Sabes? Instaurado esto Del desayuno Pues tenemos eso Cereales Tienes zumo Tienes un café Con leche Y un poco de leche Para los niños Y tal Sobre todo Pero hay una cosa Que les hace Mucha gracia a ellos Y que yo siempre Juego con ello Le llamamos El desayuno continental Que es en plan Como lo que hacen En los buffets Estos de cualquier hotel Que viene incluido El buffet Con la habitación Y demás Y es un desayuno continental ¿Vale? Bollitos Y Ciambre Exacto Exacto Nosotros No llegamos A tanto Lo que sí que hacemos Es por ejemplo Tostadas Con pan Con tomate Con aceite y sal Con embutido Como bien has dicho Jamón york Queso Algo de embutido Lomo O lo que sea Y también Pues Algo de cereales Los quelogues clásicos Que puedes conseguir En cualquier supermercado Y un buen vaso De leche Los niños toman Leche con cola a cabo Y yo tomo Bueno con cola a cabo Con lo que sea ¿Sabes? Y yo tomo Un café con leche Evidentemente Y ya está Pero sí que les hace Mucha ilusión Y siempre están Papá yo quiero pan Yo quiero pan Yo quiero desayuno continental O sea que Están acostumbrados Es lo que dices tú Yo me he acostumbrado A desayunar fuerte En casa Y es lo mejor Porque tiras Hasta el mediodía Perfectamente Perfectamente Y vas muy bien Y vas muy bien Exacto Arrancas Arrancas muy bien El cuerpo ¿Sabes? Esto para un latino Que no se esté oyendo O un americano en general O algún europeo Sorprenderá ¿No? Pero es que aquí No se tiene costumbre Nunca se ha tenido Esa costumbre Se está empezando A coger ahora Sí Totalmente Pues eso Ese es el tema ¿No? Y implantar las cosas Que sabemos que funcionan Y una de ellas Es eso ¿No? Tener un buen desayuno Y un desayuno saludable Dedícate un tiempo A ello ¿No? O sea Si hace falta levantarse Un poquito antes Levantate un poco antes Pero vale la pena De verdad Y te ahorras Y te ahorras Un montón de necesidades Que son Incluso Al final Acabas comiendo Cualquier cosa En un bar A media mañana Que probablemente Pues sea frito O lo que sea Y no es nada saludable Esos churros 5 minutos 5 minutos Hablando de virus De noche O el pensamiento O el pensamiento He continuado He continuado He tomado una serie De medidas De situaciones Y de situaciones He continuado Es espectacular También Totalmente Totalmente Es que además A nivel mental Es que te va a ayudar Si tienes que Que tomar decisiones En tu trabajo O tienes que tener La mente muy despejada O Es que no tengas Ninguna duda De que te va a ayudar Muchísimo ¿No? Es establecer Una rutina De ejercicio Todos los días Pequeña O más grande Pero es que Te va a venir Fenomenal Porque realmente Activa mucho La mente Y también Te genera Las endorfinas Famosas Que es la hormona De la felicidad Afrontarás todo Con mayor Con más paz Y con más Felicidad Eso es cierto Totalmente Luego El punto Número 5 Que sería Preocúpate menos De las cosas Preocúpate menos De las cosas Y ocúpate de ellas Que es un poco Ligado con El pensamiento positivo Al principio Y lo anterior Que estábamos hablando Que es que llega un momento De no Es que No se que Me da la rodilla Es que tal Ocúpate de ello Tú ocúpate Sigue te ocupando Sigue te ocupando Hasta que consigas Que la rutina Entre en ti Y el problema Quede resuelto Exacto Y ya está Sobre todo No No encerrarse Y que muchas veces Es fácil Caer en la situación De encerrarse En el pensamiento Ese de Negativo Constante De Es que mira esto Es que mira que problemón Es que tal Es que al final Te acuestas con ello Te levantas con ello Vives con ello Lo llevas en tu cara Tatuado Es un tatuaje Que llevas en tu cara De un problema Y que al final Lo único que estás haciendo Es preocupándote Excesivamente En vez de coger El problema El toro por los cuernos Perdón O el cuerno por los toros Da igual Se me ha ido la olla ahí Entonces Pues eso Simplemente Tener La 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 Cara Y Ocuparte De ellas Y no dejes Que te dominan Estas preocupaciones Sino que Que seas capaz De coger Y de afrontarlas Y de ocuparte Eso es importantísimo Y puede ser muy ligado También con ese minuto De meditación Que tienes al día De cómo resolver Las cosas Qué estás haciendo Qué estás poniendo De ti Que no ¿Sabes? Y ya El último punto Y sexto Que sería Trabaja lo más duro Lo que puedas Sé honrado Contigo mismo Y con Y con la gente Que está a tu alrededor Es decir Si tu trabajo Es uno Ejércelo Con la mayor Fuerza Intensidad Y Lo más duro Que seas capaz De hacerlo Y realmente Saldrán las cosas No tengas Ningún lugar Aquí sudando estoy Con el muquillo Caído Tosiendo A punto de echarme A llorar Que ya me estaba llorando Con el virus Pero aquí estamos Currando Exacto Sí señor Trabajando duro De verdad Dándolo todo Por ustedes Es así Mariano Es así Es así Al final Es que Lo importante Es que Es un claro ejemplo Es decir Estás ahí Y estás ofreciendo algo Que lo que estás Es dando al resto De la gente Y eso es importante Mariano Yo creo que Es imprescindible Yo creo Porque la satisfacción Personal Que se encuentra Al darlo todo A veces no sale bien Porque Uno no es perfecto Pero Pero la mayoría De las veces Te vas muy contento A casa O en este caso No me voy de casa Pero me voy contento A la cama Y Ya ha sido un día Muy agradable De haber podido trabajar Sacar adelante Los problemas Sacar adelante Las cosas O por lo menos Dejarlas entonadas Para el día siguiente Poderlo conseguir Exacto Yo siempre Yo siempre recuerdo Situaciones de éxito Y situaciones de fracaso En las cuales He trabajado durísimo En las dos Y la sensación De 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 haber hecho bien Las cosas En ambas Ha sido la misma Es decir Eso es importante O sea El saber que Tú Has puesto toda la carne En el asador Luego Las cosas que tengan Que suceder Sucederán Como decíamos antes Pero que Por tu parte Ya no hay más Entonces En ese sentido Esa sensación De haber dicho Lo he dado todo Esa sensación Es suficiente Aunque Aunque luego No 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 tengas el éxito Que estabas buscando con ello Somos jugadores de golf Ya sabemos Que no se gana siempre Pero lo importante Es el espíritu De echar Para el click Recuerden El sexo y el golf Son las únicas dos cosas Que aun haciéndolo mal Se puede pasar muy bien Yo prefiero cerrar así Pero vamos Si quieres cerrar de otra manera Pues no puedo más Creo que voy a morir Voy a morir aquí El intento De que mis moquillos Les ha sido un placer Espero que nos sigan oyendo Y escuchando Y muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarles Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPod O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching-golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching-golf radio